Que llores de soprano Juanito Y este es el saludo original de sus amigos de ayer, hoy y siempre De la nueva generación musical La reina de la chilena en la costa chica Guerrero, Oaxaca Guerrero, Oaxaca Guerrero, Oaxaca Guerrero, Oaxaca Sí que la sigue la compadre, que no se te vaya la machacha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!